Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 16 de nuestra serie de Forager Y chicos, hoy vamos a hacer grandes avances, ¿vale? No en tema de exploración ni nada de eso Pero vamos a conseguir algo que en la temporada anterior delimitó, puso como el fin al mid-game Que es el juego medio para ponernos en el end-game, que es básicamente cuando estamos chetados Conseguí una varita la cual hizo que yo me chetara a más no poder Seguramente está nerfeado, pero esto pues va a pasar la historia porque la última vez que conseguí esa varita Me acaba el juego en dos episodios más, ¿qué pasa? Espero que no pase porque aún así todavía nos queda muchísimo Y bueno, en primer lugar podemos construirnos ya el pico cristalino, conseguir las cinco mariposas y todo Y vamos a darle a fabricar, ya lo sabéis, en el episodio anterior y por aquí para terminarlo pues ya no puedo Antes estaba cerquita, pero si recordáis estuvimos haciendo plástico en el episodio anterior para hacer fibra de vidrio Entonces, esto va a tardar un montonazo y no nos vamos a esperar, ¿vale? Así que lo que nosotros vamos a hacer, vamos a dejar eso ahí y nosotros vamos a ir a la mazmorra de hueso Que desbloqueamos en el episodio anterior, creo que fue Vamos a ir y vamos a buscarlo, obviamente pues quitando todas estas cositas del medio Y chicos, como siempre, creo que lo voy a tener que decir en todos los episodios Bienvenidos a todos los nuevos y es que estamos creciendo a unas velocidades increíbles He pasado de más o menos 20 a 30 suscriptores por mes a 95 que vamos por ahora en los últimos 28 días 25 y creciendo, así que chicos, feliz navidad, espero que lo hayáis pasado bien ayer en Nochebuena Y disculpadme si no hice directo, pero obviamente pues mi familia quiere que yo esté con ellos Y no me puedo quedar aquí, ¿vale? Eso lo tenéis que entender No hay nada que pueda hacer y tampoco en Nochevieja tampoco podré hacer el directo Entonces, va a ver, voy a mirar un segundito para no entretenerme más ¿Dónde está la mazmorra? Aquí está, hacia abajo Venga, pues vamos para abajo Es que como no limpio esto porque las tumbas son un tostón de quitar Porque aparecen 200.000 esqueletos ¿Podemos hacer una granja de tumbas con esqueletos y que aparezcan 200.000? Uy, 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 ya se me está pirando Bueno, bueno, en primer lugar vamos a completar la daño Y luego ya vamos viendo los futuros proyectos Si no me matan antes Verás tú si me matan antes de entrar a la daño Ahora voy a leer los comentarios, ¿vale? No os preocupéis, os voy a saludar a todos Ahí está, para tu casa Ok Primer comentario Wifi Mickey, que fue el cuarto por el comentario Wifi Mickey suele ser el primero Y dijo, corran que ayer en el directo avisé ¿Qué dijo Wifi Mickey en el directo de ayer? Uy, esto había que conseguir la varita de fuego antes para ir encendiendo Sí, creo que si no lo encendíamos no funcionaba, ¿eh? O sí, o solo había que llegar al final No, había que encenderlo Creo que había que encenderlo todo Y si no, lo que tenemos que hacer es hacernos un arco Es que no creo, ¿no? Ah, igual hay que encontrar la varita aquí No, porque esta es la de los muertos Ahora tengo la duda La última vez yo iba encendiendo todo También se puede con flechas de fuego y yo le encendí con la varita Pero ahora tengo el miedo y la duda de que no pueda completarla Porque no... No tenga la varita Pues bueno, básicamente lo que Wifi Mickey dijo en el directo Era que si alguien... Que si alguien llegaba al vídeo antes que él Lo mataría Así que, Wifi, no lo hagas, por favor Simplemente, pues, date prisa Es que Wifi se sabe mi horario de memoria O sea, Wifi Mickey me dice El día que no subo vídeo A la hora exacta A la que yo tengo los vídeos programados Que son las 6 pm hora española Él ya me ha escrito y me ha dicho ¿Dónde está el vídeo de hoy? ¿Va a haber vídeo hoy? ¿Sube vídeo? Puto, es tal cual, ¿eh? Eso es Wifi Mickey Entonces, pues, siempre está ahí el primero esperando Y ya me he perdido, tío Eso que no hemos empezado el laberinto Segundo, en darle like y comentar Tiziano, un saludito para ti Tercero, cero Eh, tercero, cero Jejeje Y Carlos Charly, buen vídeo, Xerox Me dijo Muchas gracias, chicos, de verdad Últimamente, desde que dije que no se está apoyando la serie Se está apoyando bastante Casi 14 o 15 likes por episodio En el anterior, creo que tiene 14 Y luego, por último Uno de los comentarios más importantes, ¿vale? Son los de Leifost Que ya volvió en el episodio anterior Estuvo un tiempecito fuera Estuvo ocupado Y bueno, llegó y ya vuelve a darnos consejos Eh, voy a leer sus comentarios, ¿vale? Me dijo Primero se ofreció a que cualquier duda Cualquier cosa se lo preguntase Y él me contestaría Así que muchísimas gracias, Leifost Lo tendré en cuenta por si Soy mongolo Con la S se puede encender Vale, he visto el cofre ahí a la derecha Eso no puede, puede, puede significar que estamos Que hay otro cofre Espera, ¿qué? ¿Y ahora cuál cojo yo? Bueno, vamos a centrarnos en encontrar alguno Porque seguramente acabemos perdido Toma Ala Vale Lo que Leifost dijo era Me acordé de que en el primer vendedor que viste O sea, el de la mochila El hombre que te vende cosas El portal y las estrellas son cosas Básicamente nos está recomendando Que compremos Sí Hace un sonido raro No, no lo hace Vale, vale Este como aquí De estos necesitamos un montonazo A estos tíos los tenemos que matar Nos dijo que de esos compramos los portales Las estrellas Y Los orbes espirituales Para conseguir un montón de corazones Porque nos va a servir muchísimo Pierde uno de vida máxima Gana un montón de pergamino diabólico Pero, no hombre Pierde uno de vida máxima Gana tres niveles No puedo cancelar Pues prefiero tres niveles, la verdad Pues acabamos de perder un corazón La hemos liado muchísimo Porque estamos contra un boss ahora Y perder corazones puede ser mortal Pues bueno Leifost, muchas gracias por el consejo Lo tendré en cuenta Si veo estrellitas y esas cosas Y tengo dinero Pues las compraré Vale, gracias por avisarme Porque seguramente Llegué a endgame Seguramente se puedan construir Pero él me ha dicho que son un tostón de construir Y que mejor Pues si ya las tengo Y las voy guardando Y por último Me dijo Los orbes espirituales Estos del corazón Y la energía Y todo eso Que lo guardáramos Porque en el mundo del vacío Están estos bosses Duplicados Pero mucho más chetados Así que va a ser Nuestra peor pesadilla Esas son las palabras Que le ha dicho Va a ser tu peor pesadilla Así que hay que estar preparado Por si acaso Y ya veremos Ya está ¿Esto es todo? O sea Ya tengo la varita No me la han dado ¿Eh? No la puedo usar Como podéis ver No la tengo en el inventario Igual hay que salir de la engine Muy probablemente Que no me la den aquí O que quizás no se pueda usar Y te la desaparezcan en el inventario No estoy seguro Bueno Voy a seguir dando Unas cuantas vueltas Que ya sabéis Que no me gusta Alargar estos episodios Si necesariamente Voy a ver por donde Podemos llegar al boss final Y ahora nos vemos Bueno Al boss final O cositas raras Que nos encontremos Uh Dos de estos Que bien Hasta ahora Ok Otro cofre Complementa al laberinto Calabarico Bah Pues ya no me acordaba De que aquí no había boss Bien Y orbe espiritual Esto es bueno Porque significa Que ya hemos Recuperado el corazón Que hemos perdido Vale Vamos a canjearlo Por un corazón extra Que nos va a venir bien Vale Pues creo que no hemos tirado Ni tres minutos Completándolo Así que tenemos tiempo Para terminar Lo que estaba haciendo Es decir No llevamos ni nueve minutos Así que venga Para adelante O sea Creo que no Todavía por el vídeo Ya sabéis que empiezo Un poquito antes a grabar Así que seguramente Llevemos siete minutos Aproximadamente Si no menos Entonces Ya tengo la varita Allá abajo ¿Qué es lo que hace esto? Pues os explico Lo que yo hacía Era por ejemplo Me venía por aquí Vamos Espérame un segundito Voy a preparar la zona Ahí está Me venía por aquí Le daba a construir Ponía puentes Y hacía así ¿Vale? Hago esto Y ahora Lo que hacía Era coger la varita de hueso Y empezar así Ah que ahora tiene un cooldown La han nerfeado Muchísimo Pero muchísimo Muchísimo Bueno ya podemos conseguir Las calaveras Pero mirad Mirad Os explico Que es lo que rompió Mi juego En la última temporada ¿Vale? Que romper básicamente Donde llega un punto Que con esta varita Yo podía generar Esqueletos Infinitos Los cuales Con esta cruz Que tengo flotando Que hace daño A los esqueletos Con esa cruz Yo los mataba Y me hinchaba dinero O sea me iba Y cuando volvía Tenía como 50.000 de dinero ¿Vale? Era una burrada O sea flipando Espada de druida Venga vamos a mejorarnos La espada ¿Y cómo va esto aquí? Esto va muy lento Y me gustaría terminarlo Para el episodio de hoy Voy a gastar Toda la energía De esta vara Y nos vamos Vale Nos podemos hacer Otra mochila Pues mirad ¿Para qué nos va a servir ahora? Que no Nos va a chetar No vamos a chetarnos tanto Pues mirad Necesitamos aproximadamente 20 Y 50 calaveras Vamos a dejarlo ahí ¿Vale? Que son un montonazo Entonces ¿Qué es lo que yo voy a tener que hacer fuera de cámaras? Porque obviamente esto no me puedo poner a hacer en un vídeo Generar bichos Eso es todo lo que tengo que hacer Esperar a que se vuelva a generar A que se vuelva a llenar la barra Y volver a darle Y así todo el rato Como podéis ver la crucecita le va haciendo daño Entonces yo lo único que tendría que hacer Es pues tirarme aquí un rato Dejar el botón pulsado Irme Y pues No va a estar tan chetado como antes Pero quizá Cuando vuelva en 15 minutos Ya lo tengo Entonces seguramente cuando me vaya a editar el No Editar el vídeo no Pero si por ejemplo Imaginaos que tengo que ir al baño Me pongo con mi cubo de rubik Pues Lo podría dejar esto aquí ¿Vale? Entonces pues Está guay Daño adicional a jefes Vale Hay algo que me interesa Y es que estoy deseando De mejorarme la espada Porque ya sé ¿Vale? Que la espada demoníaca Es una de las más chetadas Vamos a hacernos El Era cero o cero imperial Creo que era cero imperial Que necesitaba 10 Y no la vamos No A cero Vale Vamos a necesitar 4 5 a cero Y esto sí que le voy a dar con la barra Porque quiero que acabe rápido Ahora os explico El por qué A ver Tres puntos de habilidad Que hemos conseguido Cierto Esto es muy importante Porque Quiero buscar una cosita Que hay por aquí No sé exactamente dónde Recibe xp Al usar pergaminos El caldero nos vendría Es que realmente Pociones no utilizamos Daño aumentado a jefes La probé de esquivar Venga Que no nos hagan No Hechizar Ya está Que nos den experiencia Estoy buscando Un altar mágico Que ya entenderéis Recibe dos orbes espirituales Y de bloquea forjas espirituales Acero del vacío Permite a los calderos Transformar acero en gemas Wow, 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 wow Ya se nos está pirando Esto no sé para qué sirve Pero lo prefiero Porque este Nos va a desbloquear Tres nuevos Es decir El de encima Derecha e izquierda Invocar Esto es lo que necesitamos Creador de sigilos Los templos se recargan El doble rápido Esto es lo que yo quiero Un creador de sigilos Y a ver si podemos construir Alguno en este episodio Aunque ya sí que creo Que me estoy alargando Voy a mirarlo súper rápido A ver si tenemos ya los materiales Así por Alguna casualidad Vale, esto no era Lo que había que hacer Fallo técnico Creo que el siguiente episodio Si lo preparo Va a estar muy Pero que muy Bien O sea No necesito mucho Para mejorar Seguramente me acabe Mejorando la espada Y con que mate Unos cuantos enemigos Vamos a ir consiguiendo Calaveras de estas Y nos vamos a chitar bastante O sea Yo me vengo por aquí Vale, me quedo quieto Aquí con el botón pulsado Y la cruz esta mata sola O sea Cuando yo vuelva Voy a tener un montón de esqueletos Ahí muriéndose con el tiempo Así que bueno Chicos Creo que voy a ir dejando Por aquí el episodio Ya sé que no puedo construir mucho Pero ya veréis Que en el siguiente episodio Ya vais a entender Que es lo que buscaba Seguramente tenga que conseguir Un poquito más de niveles Porque no he conseguido Lo que quería E intentar retirarle ya Mismo que empezamos Con la magia Con eso Con el tema de la magia Los calderos Y todas esas cosillas A ver ¿Puedo matarlos desde aquí? Porque es que mueren demasiado lentos Sí Vale Vamos a matarlos Y vamos a irnos Que os quiero enseñar Algo súper rápido Antes de De acabar el episodio Ok ¿Cuántas calaveras tenemos? Tres Vale No pasa nada Poquito a poco Iremos subiendo ¿Os acordáis del mago? Este El primer que vimos El primero que vimos Aquí abajo Pues mirad En su torre Me acuerdo yo De la primera vez Madre mía ¿Cómo está esto? Me van a... Uf ¿Por qué poquito no me han dado los slimes? Voy a entrar A su torre Porque si no recuerdo mal En el... Ah que por cierto Por cierto chicos Disculpadme Que este mago Llevamos podiendo completar la misión La misión como 5 años Muy bien Dice Necesito algunas cosas más Antes de poder entregarte mi cetro Vale Pues dime, dime ¿En qué quieres mi... Sé que quieres mi cetro Bueno a ver ¿Qué tal si me traes unos pigmentos Para mis pergaminos mágicos? Vale ¿Y por qué me pido una estrella? Pues nada Una última misión La teníamos ya ¿Vale? La estrella Tenemos 5 Después de esto De esto Podrás quedarte con mi cetro Uh Pergaminos Ya os explicaré para qué sirven los pergaminos De acuerdo Tenemos ya unos cuantos ¿Vale? Encuéntrame unos cristales Solo eso Ya tengo Lo necesito para... ¡Ah! ¡Ay la leche! Sí, pues estos cristales igual Igual son más complicados De lo que yo tenía Vale, pues Leifost Este cristal Creo que es cristal de vacío Y que no se puede conseguir En esta dimensión Dimensión, profa Confírmamelo Y si me pudieses echar una mano Y decírmelo ¿Dónde? Se consiguiente lo agradecería muchísimo Vale ¿Qué es lo que se encuentra aquí? Como podéis ver Unos cuantos pergaminos Poquito mal Papel que ya utilizaremos en un futuro Pero Si sois atentos Habréis visto que esta pared está rota Por lo tanto Podemos entrar Y encontrar un cofre O sea Ya no hay nada más Pero quería Enseñaros que había una habitación secreta Y querían cogerla Y ahora sí chicos Me despido Como siempre Espero que Seáis lo más sinceros posible Al dar la opinión Que me digáis Si os ha gustado realmente el episodio Y qué cositas podéis mejorar Que sabéis que me gusta mucho leeros Y saber cómo puedo mejorar Y ahora sí Me despido Muchísimas gracias Como siempre Un comentario de like Se agradecen Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo